Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén súper súper bien de lo mejor y en el de hoy como lo vieron en el título les estaré compartiendo la decoración de la mini sala comedor para esta temporada de primavera que estoy bien bien emocionada de mostrarles toda la decoración, así que sin más que decir comenzamos este video Pues bueno mis hermosas y mis hermosos, vamos a comenzar con este videito y pues bueno antes de mostrarles la decoración que ya la tengo toda montada ya saben el porqué y ahorita se los voy a estar explicando, estoy muy emocionada el día de hoy porque nuevamente Dossier me estuvo enviando estos dos perfumes que la verdad me encanta muchísimo esta marca, estuve escogiendo estos dos Es la tercera vez que Dossier me manda perfumitos y la verdad estoy bien emocionada porque me encantan muchísimo los aromas de estos perfumes y bueno como siempre ya saben que les doy toda la información respecto a la compañía Esta compañía realiza perfumes inspirados en los perfumes de diseñadores de alta gama pero con la más alta calidad y lo mejor de todo es que no son testados en animales, son fabricados en Francia, tienen fórmula limpia y el precio es súper accesible ya que van desde los $599 pesos y además pueden obtener envío gratis a partir de tres productos Pueden encontrar perfumes inspirados en Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, etc. Todos los productos los pueden encontrar en su página oficial Dossier.mx Y pues aquí tengo esta cajita, esta es la primera cajita que quiero mostrarles Y este perfume la verdad es que lo estuve escogiendo porque me encanta He escuchado muy buenas reseñas de este perfume, este está inspirado en Chanel De este lado estarán viendo toda la información respecto a este perfumito Estuve escogiendo estos dos, bueno este es el primero Este está inspirado en Chanel, en uno de los más, más, más conocidos perfumes de Chanel Y huele bastante rico, muy, muy rico Sí, 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 hoy no me puse perfume, dije aquí los quiero probar Todos los que Dossier me ha estado enviando se los recomiendo muchísimo Huelen bastante, bastante rico Y acá tengo este otro, este está inspirado en Dior También el nombre del perfumito se los estaré dejando en pantalla De este lado para que vean toda la información Es este, el perfumito, me encanta muchísimo también Este de verdad que de todos los que he estado teniendo por parte de Dossier Ya no sé ni cuál, luego digo, ay cuál me pongo, cuál me pongo Entonces depende también de mi estado de ánimo Pues voy ahí sí como que escogiendo Digo, sí, estoy como muy alegre, como muy sensualona Como muy acá, ya saben, ya saben Y bueno, este, a ver, también lo voy a poner Ay, sí, 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 este huele bien rico Ay, ¿saben qué? Cuando uno se termina de bañar y se pone un perfumito Como que, como que algo ahí es como de huelo limpio Huelo rico, huelo sensual Y así como que luego de repente el marido dice Ay, qué rico hueles Pues obviamente, obviamente mi amor Y pues bueno, mis hermosas, mis hermosos La verdad es que les recomiendo muchísimo estos perfumes Pueden encontrar toda la información en la página de Dossier.mx Pueden escoger el que ustedes quieran No solamente estos Si quieren ver las demás reseñas de los anteriores perfumes de Dossier Los enlaces de los videos se los dejo en la cajita de información Y así aprovechan y también ven la decoración Las decoraciones que yo les he mostrado también en esos videos Y pues sí, pues sí, la verdad es que me encantan muchísimo estos perfumes de Dossier Dossier, muchísimas gracias por la confianza Y pues ahora sí, les voy a estar mostrando la decoración De la minisala comedor para esta primavera Que ya está montada, pero ya ahorita les voy a platicar Pues bueno, mis hermosas, mis hermosas Vamos a comenzar con este video Ahora sí hay luz Como lo podrán ver, ahora sí El sol está a todo lo que da Y ya no necesito el aro de luz Ni que esté tan oscuro Pero bueno, vamos a comenzar con este video Y como le hicimos en el video pasado Yo les comenté que ya tengo toda la decoración de primavera montada Y es que me fui como hilo de media poniendo toda la decoración Porque si ustedes recuerdan de la decoración de la sala Como ya tenemos chimenea nueva Dije quiero ver absolutamente todo decorado Y pues sí, si no vieron ese video de la sala El enlace se los dejo en la cajita de información Y bueno, ahora sí Pues bueno, como lo hicimos en el video pasado Yo les muestro la decoración Y les voy comentando Donde compré cada cosita Cuando la compré Y de todas maneras Si a ustedes les interesa Alguna de estas cositas Que yo estuve consiguiendo Por lo menos este año Yo les hice un video de compras Enlace de ese video Se los dejo en la cajita de información Bueno, vamos a comenzar Y bueno, aquí en este esquinero Voy a hacer un poquito más para atrás Este es un esquinero Que estuve consiguiendo en Coppel También, si a ustedes les interesa este esquinero Todavía lo pueden conseguir en Coppel Me encanta muchísimo Más adelante les voy a grabar Un video de todos los muebles Que yo tengo de Coppel Mi experiencia Sirven, no sirven Entonces Esténse pendientes Aquí en el canal Y bueno En este esquinero Tengo aquí este florero Este es un florero de prichos Lo estuve pintando Con pintura En spray En color blanco De la marca Creo que este fue de la marca Meridian Esa marca Como ustedes saben La pueden conseguir En cualquier Walmart Y le puse estas flores En color rosa Y blanco Las de color rosa Las estuve consiguiendo En Mercado Libre Y las blancas En Shein De hecho se las mostré En un video de compras A inicio de este año Que si no vieron ese video También el enlace Se los dejo en la cajita De información Y en el video de compras De primavera Que si no vieron ese video También el enlace Se los dejo en la cajita De información Ahí van a encontrar Ahí van a encontrar Todos 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 los enlaces De todas las cositas Que yo estuve consiguiendo Para la decoración De primavera En este video Yo les mostré Esta corona Esta es una corona Pues para ponerse En el cabello Pero Tanto en la sala Que ahí lo van a ver En el video Yo puse una vela En medio Con otra corona Otro tipo de corona Que de igual forma La estuve consiguiendo En Shein Me encantó Cómo quedó Esa idea No recuerdo De dónde la tomé Y yo se los comenté En ese video Y una de ustedes Me dio esta idea De poner un florero Y la corona De esta manera Me encantó muchísimo Vean qué preciosa quedó Me encantó Me encantó Así que esto es lo que yo estuve Dejando aquí En este peldaño Ahora nos pasamos Para el de acá abajo Aquí le hice Una pequeña modificación Porque originalmente Originalmente iba a quedar así Con este portabela Que estuve consiguiendo En Walmart Hace como tres años Lo compré En una liquidación Y este fue un DIY Que nosotros Estuvimos haciendo Aquí en el canal También enlace De ese video Se los dejo En la cajita De información Ahí van a encontrar Otros DIYs También para primavera Pero de pronto Yo dije Ay como que no me convence mucho Y entonces se lo quité Pero si a ustedes les gusta Pues bueno Esta es una idea Así que únicamente Pues lo estuve Dejando así Esto Todo esto Es de copel Estos son unos conejitos Que estuve consiguiendo El año pasado Como en el anterior video Del área del café Que ahorita se los voy a mostrar Les dije El código De producto Es 48 98 77 Por si a ustedes les interesa Pues preguntar En tienda física Esto es al menos En la sucursal Donde yo voy Ya no los he visto Ni tampoco En tienda en línea Pero Si ustedes van A su sucursal Más cercana De su casa Pues bueno Ahí pueden preguntar Si es que tienen Todavía la existencia O si van a volver a tener Y bueno Este también se los mostré En video de compras También ese video Se los dejo Ah bueno Es el mismo video Donde van a encontrar Estas florecitas Las blancas Y este pues también Es de Coppel Y pues este es otro Como de estos De Coppel Ahora nos pasamos Para acá abajo Y lo único que puse Fue esta decoración Este es de Walmart Este también se los mostré En el video de compras De primavera Y hasta abajo Puse este farol De Ikea Este lo estuve consiguiendo Hace como 3 años Más o menos Y me encantan muchísimo De hecho De este estuve consiguiendo Dos Uno es el que lo tengo Definitivamente puesto Ahí en la sala Y el otro Pues a veces lo pongo aquí A veces lo pongo en el baño Y anda por toda la casa Pero sí Este es de Ikea Y adentro le puse Una vela Una vela de pies Pero de este lado Nos pasamos Para acá Y bueno Estas decoraciones Yo las estuve consiguiendo En Gualdos Venía en el espejo Pero si recuerdan Yo les platiqué Que se me cayó uno Y dije Ay no Mejor le voy a quitar El espejo a los 3 Y ya nada Me lo pongo de esta manera Me encantó muchísimo Como quedó Y aquí es en donde quedó El mueble Que estaba en la sala Si recuerdan Este es el mueblecito Que estaba ahí en la sala Y ya nada más Le puse estas decoraciones Pero de este lado No les muestro Porque realmente No decoro De hecho tengo unas cosas Ahí para tapar la escalera Porque si ustedes recuerdan Y como lo verán aquí Yo tengo gatitos Y los gatitos Y los gatitos se meten Abajo de la escalera Y luego es complicado Sacarlos Porque no quieren salir Pero tengo ahí Unas cosas Para tapar la escalera No se las muestro Porque estaba un poquito Feito Pero si Este es el mueble Que yo tenía en la sala Y lo puse de este lado Ahora nos pasamos para acá Y aquí está La mini sala Ustedes saben Que yo tengo dos salas La sala Pues la normal La completa Y esta es una pequeña Mini salita Porque vean El espacio está bastante reducido Mucho más reducido Que la sala normal Por eso yo le pongo aquí El nombre de mini sala Porque Ay déjenme mover este Porque está Un poquito Mal acomodado Entonces Por eso yo le pongo mini sala Porque es una pequeña salita Porque está bien reducido Bien reducido aquí Y es complicado De poner Por ejemplo La sala grande Entonces bueno Pequeño dato Pues de este lado Estuve poniendo esta vela Esta es una vela de cera La estuve consiguiendo En Walmart El año pasado Este Es de Prichos Lo estuve pintando Con pintura en spray De la marca Rustolium Se la pueden conseguir En cualquier Home Depot Pero también De la marca Comex O de la marca Meridian Les puede servir Les puede funcionar Y les voy a platicar Cómo lo estuve haciendo El envase Es de este Que trae corcho De Prichos Lo estuve pintando Como les comento Y la cosita De aquí arriba Es de este envase Entonces yo dije Y si lo pasamos De allá para acá Y de aquí para allá Y pues así fue Como quedó Ya nada más Le puse este moñito De este listón En cuadros Color rosa Con blanco Me encantó Cómo quedó Vean Qué precioso Así que pues Esta es una idea Yo no pude conseguir Los envases Así como estos Pero ya pintados De Prichos Que sacó El año pasado Creo fue Y dije Pues bueno Vamos a pintarlos A ponerle así Y así Y así Y pues así es Como quedó Esta idea Aquí puse Este jarrón Este es un jarrón También de Coppel Y este yo lo estuve Consiguiendo el año pasado Ya nada más Lo pinté Con pintura en spray De igual De la marca Rustoleum Creo que si fue Rustoleum O Meridian Alguna de las dos Y le puse Estas flores Que también Estuve consiguiendo En Mercado Libre Así que esta fue La decoración Que quedó aquí Obviamente Esto lo vamos a quitar Y para esta mesita Estuve poniendo Esta decoración Esta es una casita Que tiene una vela Por dentro Bueno Un foquito por dentro Y por abajo Se prende Y estuve poniendo Este conejito El famoso conejito Tan deseado En los sillones En estos silloncitos Que también son de Coppel Estoy poniendo Estos cojines Que estuve consiguiendo En Amazon Estos No recuerdo Si se los mostré En video de compras No recuerdo Si no se los mostré En video de compras En enlace De donde los estuve consiguiendo Se los dejo En la cajita de información Por si ustedes Desean adquirirlo Y esta Es una fazadita Una cobijita Que estuve consiguiendo Cerca de mi casa Es como No es blanco Es un color hueso Bastante Bastante bonito Me encantó Y de este Bueno En la parte de aquí arriba Yo ya de todas maneras Se los había mostrado Anteriormente Que aquí Estos cuadros Los marcos Y bueno Los marcos Yo los mandé a hacer Con un carpintero Y se compró Los vidrios Este es un espejo En forma de ventana Que estuve consiguiendo En Gualdos Hace como Tres años y algo Pero ya está Agotado Por si ustedes Querían saber Y bueno Las imágenes Que están aquí Yo las estuve consiguiendo En Shein Se los mostré También en un video De compras Me parece que fue En el de San Valentín Sí Para las compras De San Valentín De todas maneras Ese video Se los dejo El enlace En la cajita De información Ahí van a encontrar El enlace De donde yo estuve Consiguiendo estos Que de hecho También les mostré Otros Ahora me paso Para acá Y como les comentaba Esta es la área Del café Que vean Qué diferencia Ahorita que hay luz Hay solecito Pues vean Qué diferencia Se ve aquí Si quieren ver Ese video Donde les muestro Bueno Más bien Donde les comento Donde compré Cada cosita Del área del café El enlace Se los dejo En la cajita De información Para que vayan Y lo vean Ahora nos pasamos Para acá Que este también Es un mueble Que estuve Consiguiendo En Coppel El año pasado Ya tiene un año Que tenemos Con este mueblecito Y en la parte De aquí arriba Le puse Estas dos macetas Las estuve consiguiendo En Ikea Hace dos años Y algo Obviamente Pues son blanditas Artificiales Y en la parte De aquí Estuve poniendo Estas dos decoraciones Bueno Estas tres decoraciones Están Los pajaritos Son de Liverpool De hace dos años Y este lo estuve Consiguiendo hace poquito No se los mostré En el video de compras Porque me llegó Mucho después De que les hice El video de compras Este viene Directito de China Lo estuve comprando En Amazon Si están interesados En enlaces Se los dejo En la cajita De información Me encantó Muchísimo Esta es una cajita De música Yo creo que la musiquita No se las voy a poner Porque ya saben Con esto del copyright Pero es una cajita De música Me encanta Muchísimo Así que pues Eso es lo único Que estuve Dejando aquí En este mueblecito Ahora nos pasamos Para acá Este ya es La mesa del comedor Y en la parte de aquí Estuve poniendo Este cojín Este es un cojín Que vienen Bueno más bien Las fundas Las fundas Las estuve consiguiendo En Amazon Al momento de que Yo les grabé El video de compras Que también se los mostré Ahí Yo les había comentado Que estaban agotadas Así que He estado checando Y si sigue agotado Este paquete Vienen cuatro piezas Dos puse Bueno bien tres Puse en la sala Y uno Es el que les comenté Que lo iba a poner Aquí en el área Del comedor Esta es una idea Que desde diciembre Desde la temporada Navideña Lo estuve haciendo Lo estuve aplicando Aquí Y me encanta Muchísimo Cómo se ve Y bueno Aquí en la mesa Del comedor Que también Esta es de Coppel Puse este caminito De mesa Que también es de Coppel Este se los mostré En video de compras También La bandeja de espejo También es de Coppel Esta Me parece que ya está agotada Esta la estuve consiguiéndose Como dos años Dos años y algo Más o menos Y le puse también Esta conejita Que estuve Bueno más bien yo No El marín Me la estuve consiguiendo Me la estuve comprando En Amazon Si tengo el enlace Se los dejo En la cajita de información Me parece que Ese enlace Está en el video de compras Me parece que sí También puse esta casita De cerámica Esta la estuve consiguiendo En Liverpool Hace Casi tres años Más o menos Por la parte de atrás Se le pone Una velita de pilas Bueno yo siempre Le pongo velita de pilas Y me encanta Muchísimo Esta casita La he estado ocupando Muchísimo Para las decoraciones Y le puse Este Jarroncito Este florero Que lo estuve consiguiendo En Sears Hace Tres años También Me encanta Muchísimo Tiene este Efecto Espejo Y por la parte de abajo Es en color Rosita Bastante Bastante bonito Y arriba Solamente le puse Estas flores Que no sé Por qué Ya se desacomodaron Un poquito Ahorita Las acomodamos Otra vez Estas florecitas Las estuve consiguiendo El Fantasías Miguel Hace como Tres años Más o menos Y me encantaron Muchísimo Estas ya no las he vuelto A ver Creo que ya están agotadas Pero pues igual Le pueden poner Cualquier otra florecita Y bueno Pues esta es la decoración De aquí Este es un Arbolito De copel También este Todavía está disponible Pero como les comento Les voy a estar haciendo Un videito Un videito completo Con todas Con todas Todas las cosas En cuestión A muebles Espejos Y todo eso De que estuve Consiguiendo en copel Y ahí ya les Ahí ya les Estaré Platicando Mi experiencia Con absolutamente A todos los muebles De copel Les voy a hacer Un pequeño adelantito De lo que van a ver Para la decoración De la cocina Que está para acá Vean esto Esto ya se los voy a mostrar En el video De la decoración De la cocina Este no va aquí Este yo lo puse aquí Pero Esta es Pequeño avance De esto Lo van a estar viendo Para La siguiente Para el siguiente video De la decoración De la cocina Y pues ahora sí Aquí les dejo El recorrido I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spent my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else Don't mind stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.